¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Yo lo sé Yo lo sé que al despedirme Otra vez has de decirme adónde vas Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles, de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, voy a repetirte Que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Que he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Yo no sabía olvidar, pero aprendí Estoy feliz contigo sin ti